Ya empiezan escandalones, ya empiezan otra vez Ya suenan las canciones y se baila después Ya empiezan escandalones, bienvenidos al show Ya empiezan escandalones, ya empiezan escandalones Bienvenidos al show Bienvenidos, pasen por acá Bienvenidos al show Escandalones Cántalo, 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 cántalo Escalón número 5 Arrancan los escandalones con las dos Nair Ah, porque bueno, lindo título para una novela, las dos Nair ¿Te gusta? Por la turca Escuchá lo siguiente Estamos hablando de la película de Nair Galarza Que ya se estrena Y está todo muy picante Porque cuentan que la verdadera Nair Que está repitida por supuesto por el crimen de Fernando Pastorizo Se ha mimetizado con Valentina Cenere Que es la actriz que la interpreta Que desde la cárcel empezó a vestirse Se tenió el pelo del mismo color Al revés Que es su alter ego Es la que la interpreta en la ficción Claro En este momento donde las ficciones, las biopics están muy fuertes Y bueno, ya también salió el tráiler De... ¿Cómo es que lo podemos ver después, señores? Creo que no es tan rutina Porque tal vez que usted no lo consigue a través de las máquinas Que salió el de la serie de Menem Salió el tráiler Está ya también, bueno, la de Coppola sabemos que se viene Es un tiempo de mucho fútbol La máxima también La máxima sí, que lo de máxima también salió Pero la de máxima lo vimos ya Pero la de Menem es nueva Bueno, pero Nair y Valentina Valentina y Nair Las dos Nair La verdadera y la que la interpreta en la ficción Y aquí la noticia que cuenta lo que les estaba diciendo A ver Sigo Nair Galarza y su obsesión con Valentina Cenere La joven condenada por el asesinato de Fernando Pastorizzo Estalquea las redes de la actriz que la interpreta y la copia La sigue, usa celular evidentemente En prisión Y esto lo contó justamente la revista Noticias Vamos a avanzar aquí, por favor, señores Un aspecto sorprendente es que en los últimos días aparecieron fotos De una sonriente Nair Galarza con su cabello más rubio Y uniformada de colegiala Similares con las de la actriz que interpreta el personaje de Isadora Artiñán En la serie Elite Que es un poco el look de esta chica Valentina La actriz argentina que trabajó en la española Elite Haciendo ese personaje con el clásico jumper de colegio Porque allí, ustedes saben, la historia, la ficción española Sucede en un colegio secundario Actualmente la condenada es protagonista de un fenómeno de editorial audiovisual Que incluye libros, películas y series Porque lo que viene es la película Pero se viene la serie o la biopic que será docuserie Y se viene el libro también Aquí continúo y les voy a mostrar algunas fotos del rodaje de la película Donde aparece, por supuesto, César Bordón Es el padre Esas son fotos del rodaje Él hace de Fernando, ¿no? El chico que hace de Fernando Pastorizo Y aquí, mirá Esta es la foto que apareció de Nair Galarza Vestida como Valentina Cenere o va emulando a la actriz que la interpreta Sí, sí, el look colegial Ahora, ¿quién se lo da ese look, no? ¿Quién le da esa ropa? ¿Y dónde aparece? Y bueno, alguien le lleva la visita La visita La visita La visita le lleva Y sigo Aquí Más escenas del rodaje La moto Que se conoce Bueno, del momento Sí, fuerte Trágico Trágico, ¿no? A bordo de aquella moto donde después ella lo asesina Y otra foto aquí Con los padres Del rodaje De Valentina Como Nair Galarza Con quienes interpretan a sus padres Mónica Antonopulos Y César Bordón Pero vamos a ver a los actores Y al comparativo con los personajes originales Aquí aparecen entonces Valentina Cenere como Nair Galarza El joven que interpreta a Fernando Pastorizo Nacho Guano Que interpreta al abogado Sonsini Lo bueno, Nacho, ¿no? Y los padres Como decíamos antes Interpretados por Mónica Antonopulos Y por César Bordón Da igual, Bordón Aquí el trailer de la película Acción Soy Nair Galarza No quieren saber qué pasó esa noche O sí Bueno, esto es lo que se fue mostrando En el avance de la plataforma de streaming Que va a ser justamente La que ponga Ahí en el on demand Esta película Bueno, a ver ¿Qué tenemos para ver? La cámara de la película De cómo se filmó Estas son imágenes Que hicimos en socios del espectáculo Cuando hicimos el back De ese carnaval En la comparsa Donde ya has bailado En julio del año pasado Estuvimos en 25 de mayo Que no pudimos ir a A Guayaguaychú Que no pudimos ir a Guayaguaychú Porque ellos no pudieron Obviamente Ellos no pudieron grabar en Guayaguaychú Exactamente Porque obviamente Por un lado Está todo lo que significa Esta ficción Por otro lado Todo lo que le pasa A la familia de Fernando Con esta película No quiere saber nada ¿Qué pasa a la familia de Fernando Con esta película? Que entendemos Que se hace en todas partes del mundo De las situaciones De requeridas de este tipo de crímenes Pero debe ser muy doloroso Para la familia de Fernando Ver esto retratado En una película Que aparentemente No la pone a ella Como una asesina Sino que deja La interrogante Y aparte Hay una ganancia monetaria Que también va para La familia de Claro Sí, sí, sí Bueno, ahí entonces Las imágenes Los paños De lo que fuimos haciendo El año pasado ¿Tenemos otra seguidilla? ¿O esta es la única? Ah, ya con esta terminamos Muy bien Entonces aquí La mimetización De Nair Galarza Con la actriz Que la interpreta En la película Que se viene Me busco